La oportunidad que usted va a tener en este encuentro y vamos de inmediato a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy porque vamos a conocer este encuentro, vamos a llamarlo así, de Irán y Venezuela, en los espacios del museo, de la Plaza de los Museos. Así que es un sitio céntrico donde usted, qué mejor inspiración. Bienvenida, Evelina, El Solidario de la Televisión. Háblanos de este gran evento, es primera vez que se realiza, ya ha sido realizado con anterioridad. Por favor, bienvenida. Muy buenos días, tenga toda Venezuela. Muchísimas gracias, amigo Juancho, El Solidario de la Televisión por estar acá. Definitivamente me siento muy honrada de estar aquí y más ahora que estoy en representación del Centro Islámico donde pues ya hemos estado comentando acerca de lo que va a ser la feria de intercambio cultural de Irán con Venezuela que comienza este sábado 4 de marzo en las instalaciones del museo. Entonces ya toda Venezuela debe saber qué es lo que se va a celebrar en esta magnífica feria donde vamos a tener ese intercambio cultural que nace con el propósito de seguir afianzando esos lazos de amistad entre Venezuela e Irán. ¿Qué nos presentas en esta feria, Evelina? Aquí, por ejemplo, tú nos haces entrega de este libro. Va a tener usted oportunidad de tener acceso a literatura, de conocer a los grandes personajes, a los importantes personajes de toda la historia de la República Islámica de Irán, Evelina. Claro que sí, traemos este libro como parte de lo que va a ser el bautizo acá en Venezuela, una primisa que es importante para nosotros los venezolanos porque habla justamente de Alí Jameneid donde destaca cómo a pesar de que estuvo en la cárcel pudo tener ese ímpetu positivo y poder salir adelante y poder escribir un libro y dar ese mensaje de recapacitación, de represión que estaba viviendo en ese momento y que evidentemente nosotros aquí en Venezuela hemos tenido situaciones muy difíciles, pero los venezolanos podemos aprender a cómo salir airoso de él mismo a través de la lectura de esta autobiografía de Alí Jameneid. Y además hoy por hoy líder fundamental en Irán, así que por ejemplo, si usted tiene interés en conocer, pues va a poder realizarlo, simplemente usted se va a esta feria y va a poder tener acceso porque fíjate tú, y es muy importante, de estos grandes hombres, de estas grandes personalidades, siempre hay mucho que aprender, pero mucho que aprender igualmente de todo. ¿Van a tener por ejemplo comida? Claro que sí, a eso justamente vamos, tenemos un stand en donde se va a resaltar la gastronomía iraní, es importante resaltarle a todo Venezuela que tenemos un chef exclusivo donde nos van a cocinar esas delicateses de Irán y que nosotros vamos a poderlas aprobar en esos stands, vamos a tener un recorrido totalmente nutritivo a nivel de cultura, además vamos a tener también un espacio, un stand de las mujeres, donde se van a poder resaltar esas vestimentas de Irán y poder conocer más de esa cultura. También vamos a tener talleres de cómics que de hecho pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en donde pueden buscar más información y allí pueden llenar un formulario para que puedan participar en este taller de cómics que también está ofreciendo esta feria de intercambio cultural. Vamos a dar entonces las redes sociales, muchachos, importante, todo tu equipo de prensa, toda tu promoción para que entonces ustedes también se conecten. Hoy por hoy tenemos que contar con eso, siempre las redes sociales van a ser un vehículo de acercamiento igualmente. Así es, nos pueden seguir en Instagram como Islan en Venezuela, así también en Facebook, en Instagram Islan en Venezuela, y en Twitter Islan en BZLA, esas son nuestras redes sociales donde pueden conseguir toda la información de lo que va a ser esta feria de intercambio cultural. También es importante resaltar, amigo Juancho, que vamos a tener asistencia médica integral y servicio de odontología totalmente gratuito. Así que Venezuela, si ustedes se están preguntando si vamos a tener algún costo para poder acceder a la feria, pues evidentemente no, es totalmente gratis. Durante nueve días van a poder disfrutar de música, de obras de teatro, de foros, de conferencias, tanto de personajes importantes en nuestro país como de la comunidad islámica. Eso te íbamos a preguntar, de la parte de Venezuela, ¿qué aporta en esta oportunidad, en esta feria? ¿Qué presenta el país anfitrión Venezuela? Definitivamente, pues el apoyo de poder reconocer la cultura de ellos y presentarla acá en nuestro país a través de esta feria que evidentemente también tenemos una comunidad islámica bastante extensa acá en nuestro país, así como pues nada, todos nosotros los venezolanos que de pronto desconocemos un poco de lo que es la cultura de ellos, de lo que es sus tradiciones, de cómo ellos manejan lo que es la parte social interna y que acá en esta conferencia que se van a presentar en la feria pueden conocer muchísimo más. Claro, y tú hablabas algo muy importante que han sido todos los convenios, Irán ha sido un país hermano y muy solidario con Venezuela y lo ha sido igualmente Venezuela en momentos difíciles para Irán. Entonces, ese acercamiento, esa ayuda mutua, recíproca, hay que de alguna manera siempre afianzarlo y qué mejor que hacerlo a través justamente de estos lazos de amistad, de comunicación, de conocerse, de entenderse y de comprenderse. Claro, yo creo que en el marco del respeto...